Dice que no fuma Pero si yo prendo, ella le da, ella le da Entraba en la discoteca sin tener la edad Traiga las botellas que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato, enrola a uno y se le va Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Le envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coña y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exija, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me beses Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me beses En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saber lo que va a pasar con lo mío si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saber lo que va a pasar con lo mío si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con un par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculer Y deje de estar tirando fotos Que andamos rullar Y de qué hay Aquí tengo par de moñas Y el brú me lo bajo el traje La calle es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y debo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Esto es que la secuestro Y me la llevo de que ahora A mí siempre es la que ella está pa' mí Puse pego a chapear a la VIP Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby Tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir a toda Dime, háblame, claro Pero sin serán nos vamos a tomar Yo sé que no fuma Pero si yo aprendo Ella le da, ella le da Me trago en la discoteca Sin tenerle edad Trae la botella Que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa más rato Enrola uno y se le va En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Tú sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos, baby For Lanza Young Kings, Mike Towers Mike Towers, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions Young Kings, baby Dime los Shadow Towers Vas a Blanca Records Carbon Farmer, me understand Soledad, me understand